Bueno, esto es un Altitude Select Selector de Altitude, o como se pronuncia en inglés correctamente Es un Bending Skin KSA 297A Porque existen otros que no son A, son otras de letra o sin letra Bueno, lo que se reparó fue el display Tenía una serie de problemas que hacían que el display no andara entre ellos El display propio estaba roto, hemos conseguido un display nuevo Este es el viejo, estaban ahí reparando unas pistas Pero además estaba adentro medio rotito, había unos filamentos sueltos y demás Y se ve que le había entrado un poquito de aire Y bueno, además estaban, algunas pistas ahí estaban rotas Y ya la habían intentado reparar, yo después la quise reparar de vuelta y no quedó bien Además en la fuente, estos displays trabajan con 180 volts Bueno, en la fuente habría habido algún problema alguna vez Y esos 180 volts en algún momento se dispararon Había un transistor que regula esa tensión Y estaba mal, el transistor lo reemplacé Puse el display nuevo, tuve que reparar No sé si se alcanza a ver ahí al video, pero hay unas patitas Acá son patitas metálicas que tocan con las pistas del display Bueno, esta patita, esta patita y esta patita estaban rotas Porque lo que habían querido hacer es Que funcionó hace un tiempo Estaba tan rota acá la pista en el display Que con pintura conductiva y un pelito de cable habían soldado el cable a la patita Con pintura conductiva la habían pegado ahí Y andaba más o menos Pero bueno, fallaba Bueno, se reparó la fuente esa Cambio el display Reparo las patitas, cambio el display Reparé ahí el zócalo Porque si no teníamos que cambiar el zócalo también Puse el display Y andaba, pero fallaba a veces Y después me di cuenta que fallaba con el tema del dimmer Porque esto tiene dimmer Si yo lo... Bueno, ahí no se nota Pero es por la luz de la cámara A ver, vamos a apagar la luz de la cámara para que se vea bien Ahí está Bueno, si a esto le da luz Igual casi en la cámara no se nota el dimmer Pero cuando le da la luz O será porque no tengo mucha luz Se pone más, con más brillo Y cuando oscurece la cabina se atenúa Bueno, la cuestión es que cuando atenuaba Me hacía como una ruleta Y una cosa rara Y eso se ve porque hay un zener Que regula esos 180 volts Para el brillo No me acuerdo si era en el anodo O en el cátodo del display que los regula Que estaba un poco abierto Entonces se iba a la tensión No, perdón, ese zener regula 90 volts De los 180 volts Los deja caer a 90 En los 21 para ser más exactos El manual técnico figuraba 91 volts Bueno, y tenía ciento y pico Estaba un poco abierto el zener Ese zener es de un watt Para mí está mal diseñado Yo lo que hice lo reemplacé Que tuve que poner dos en serie Porque estoy en la Argentina Y no se consiguen zener de los valores que yo quiera Entonces con dos zener los reemplacé Para tener 90, 91 volts Pero yo lo reemplazo por uno de 5 watts Entonces no vuelve a tener ese problema Es muy clásico en este tipo de display Que tengan esa falla Con 5 watts no se quema nunca más el zener Se rompe cualquier otra cosa antes Y no el zener Así que no falla más Bueno, ahí quedó andando Vamos a probar un rato más Ahí con la punta del osciloscopio En realidad estoy midiendo la atenuación De la LDR Que lo trabaja por ancho de pulso Pero están dando Así que vamos a probar un ratito más Vamos a armar Y después con Lo vamos a dejar probando este Armado A ver si está todo bien Y si está todo bien Ya lo ponemos a volar A ver si está todo ya Bustas Música Pulsar